Minecraft antes contra Minecraft ahora Suscríbete si te gusta Minecraft Aunque si no quieres no te suscribas Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Esta era la textura de la mera de diamante antes Y así es como se ve ahora La verdad es que ha dado un gran cambio Así es como se veía antes la berrok Y así es como se ve ahora La mayor diferencia es los puntitos negros que ya no están Así era la arena de armas antes Y así es ahora Esto si que ha tenido un cambio brutal En la primera versión de Minecraft las calabazas eran así Y ahora son así Hasta en el inventario han cambiado su posición de la cara La mesa de crafteo también ha cambiado mucho Ahora se ve más simple y limpia